La Municipalidad de Lima, en coordinación con la Policía Nacional, implementará carriles exclusivos en tramos de las avenidas Javier Prado y Separadora Industrial, con el fin de garantizar el desplazamiento seguro de las delegaciones deportivas por la final de la Copa Libertadores. Por su parte, el Superintendente Nacional de Su Salud, Carlos Acosta, anunció a través de exitosa que mantendrán el monitoreo de los establecimientos de salud a nivel nacional durante este fin de semana. Se han dispuesto dos líneas nacionales gratuitas, que son el 106 y el 113. El 106 para activar el sistema de emergencia y comunicarse a ese número para que el sistema móvil se acerque inmediatamente para ver la atención. Y el otro es el 113, en caso de que las personas tuvieran algún problema en un centro de salud, un establecimiento donde se les llegara la atención de emergencia, su salud entrará a actuar inmediatamente. Sin necesidad de la llamada, nosotros también vamos a estar presentes físicamente en muchos establecimientos de salud de la ciudad, haciendo este monitoreo. El presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, Luis Carrasco Alarcón, manifestó que solo una de las 23 listas de candidatos al Congreso de la República consiguió su inscripción luego de ser verificadas. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en Diario Exitosa, con un lenguaje claro, directo y objetivo. Diario Exitosa te informa con la verdad a solo un solo y nuestra portada, Investigados. Penalista Andy Carrion señala que todos los que aportaron millonada a la campaña de Keiko Fujimori deben responder ante la justicia. Y la gran fortuna de Exitosa continúa regalando. Solo compra tu diario Exitosa, rellena tu cartilla con las bolillas que salen todos los días, completa una columna y llévate un auto cero kilómetros, además de los miles de premios que tenemos para ti. Compre y gane con Exitosa, el diario del Perú. Exitosa, el diario Exitosa, el diario Exitosa, el diario Exitosa,